En otra información cuenta la leyenda que el alma de ese hombre que vamos a conocer pertenece a Satanás y todo por un intercambio de dinero. Nuestra compañera Alejandra Carvajal nos cuenta la historia de Don Justo Hernández. Justo estamos en la tumba de Don Justo Fernández. Un día, andando por el campo, se encontró nada más y nada menos que a Satanás. Hizo un pacto con él. Nos adentramos a uno de los panteones más antiguos de Jalapa, Veracruz, desde donde surge la leyenda de Don Justo. Aquí casi es medianoche y me encuentro en medio del antiguo panteón jalapeño que data de 1831. Se dice que aquí descansan unas de las figuras más importantes del Estado. Y qué mejor para contar más de esta historia que un experto anfitrión. Un pacto con él. Satanás le dijo dónde había enterrado el oro. Y él fue, desenterró aquel dinero y se convirtió en un hombre muy rico. De hecho, era uno de los hombres más ricos de esta región. Se dice que utilizó su dinero para hacer daño a los demás. Por lo que se asegura, su alma está destinada a vagar por la eternidad. Hay mucha presencia de animales como arañas, como alacranes. Y eso nos habla totalmente de energías de bajo astral y entes oscuras. Hoy día este enigmático sitio se mantiene cerrado para el público, pero guarda en sus entrañas historias inolvidables. Y nos recuerda que las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal. ¡Gracias!